Ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de hoy, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gonza, mejor conocido como Dedo, así Arti. Bienvenido, Dedo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, súper, súper bien. Bueno, un placer para nosotros tenerte acá desde ya, gracias por coparte con esta locura que te hemos propuesto, que es tatuar en vivo en el programa. Bueno, sí es la primera vez, pero sí, está bueno ser tratando cosas raras. Cosas locas, claro, que te saquen un poco de tu rutina de artista de tatuaje. Así se dice, ¿no? Personalmente tengo la idea de que, y es una idea muy mía, de que hay tatuadores y artistas del tatu, y la diferencia es la conciencia en que uno le pone el desarrollo expresivo en lo que hace. Claro. Porque si bien tenemos gente que es lo que hice al principio, que era un poco tomar y hacer lo que el cliente pide, ahora es un poco interpretarlo para mí y para el cliente al mismo tiempo. Donde tiene un poco más de profundidad, más que algo que sea o de moda o para mostrar. Un proceso creativo, ¿no? Sí. Detrás de cada uno de esos tatuajes. Sí, sí, sí. Porque no es, che, quiero que me hagas este diseño. No, pará. Hay preguntas. Hay que hacer preguntas, interpretar y sentir un poco lo que la gente no sabe que quiere, pero en realidad está ahí y no sabe cómo por ahí expresarlo. Claro, todo un plus de trabajo. Sí. ¿Qué es tu parte para conocer, para interpretar? Me llevó varios años como equivocarme e ir viendo cuál es la mejor manera de entrarle al cliente que yo generalmente, con el que trabajo, que también fue mutando con el tiempo, obviamente como va mutando el estilo que uno va desarrollando. Claro. ¿Y cuál es tu estilo hoy puntualmente? Porque uno, ya estábamos viendo las imágenes, parece que estuviese viendo una acuarela directamente, porque parecen pintados. Es una cosa de loco. Como en otros tipos de artes gráficos, hay millones de estilos, sobre todo en los últimos años, y yo le llamo, o es más comúnmente llamado como microrealismo, o acuarelas. Depende de lo que yo haga, hay cosas que las debo pintar primero en el papel en acuarela y otras que las puedo montar en collage digitalmente. Esos son como los dos caminos que he definido en el último tiempo, porque he pasado por varios estilos. He visto que te piden muchas mascotas, muchos perritos. Sí, sí, toda la temática que yo trabajo es naturaleza, animales y, bueno, todo lo que es orgánico. Y no sé qué pasó últimamente con los animales, más con las macotas, donde la gente por ahí ya empieza a representarlos, expresarlos. Así como alguien se puede tatuar a alguien familiar o famoso, la gente tiene vínculos y, bueno, busca expresar. ¿Cuál es ese trabajo previo que hablabas que primero lo tenés que digitalizar? Porque quizás uno conoce simplemente el hecho del tatuaje en sí, pero ¿cuál es tu trabajo artístico previo que existe? Bien, por ejemplo, en esa imagen que vimos que había un paisaje, eso es de Irlanda. Y la foto que me da Hernán, se llama, que le mando un saludo, si es que me está viendo, tenía detalles a borrar. Entonces es una especie de trabajo como en Photoshop. En ese caso, a veces montamos, tomamos de diferentes fotografías y vamos generando. Por una cuestión también de tiempo. Antes yo sí lo hacía a mano, pero por una cuestión de practicidad en la profesión, no me puedo poner a diseñar en papel. No, aparte si la tecnología acompaña, está buenísimo. La obra final está en la piel, entonces lo anterior es un boceto y eso tiene que tener cierta velocidad. Como habrán notado por su acento, no es mendocino, es gonza, es cordobés, pero actualmente estás viviendo en México. Sí. Pero venís acá para, dentro de una gira, podríamos decir, porque has viajado por todo el mundo con tu trabajo. Sí, empecé a viajar hace unos años. Sí. ¿En qué países has tatuado, por ejemplo? Bueno, en Argentina, Chile, México y en Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, España, Italia, Holanda. Sí, Polonia. Y hoy en un estudio de TV. Hoy en un estudio de TV en Mendoza, República Argentina. ¿Les parece que ya nos vayamos buscando allá como para mostrar todo el setting que hemos armado? Es un estudio de tatu en vivo. Lo tenemos a dedo, que es un profesional en esta materia. Y hoy Luque hace su primer tatuaje. Mi primer tatuaje. Después veremos con Clarita. Vamos. ¿Dónde te lo vas a hacer? Acá, mirá. Yo de chusma quiero ir viendo. Yo te acompaño, amigo. Yo te acompaño. Estamos un poquito a... Traten de ponchar. ¿Se ven que sufro? A Gonza, Clarita. Acá, yo voy a estar para acompañarte. Cuídenme, cuídenme. Yo hago el relato. El primer momento de la cara de Luque. No sean tan normal. Sí o sí. No, la primera vez. Es un primer tatuaje. Primero vez en vivo. Mi primer tatuaje. En vivo. Transportate, le dicen por allá. Tranqui. A ver, el dolor es mucho más tranquilo. Gracias, Mayá. Claro, primero vamos a contar a la gente. No sé si... Ah, eso. Hay que mostrar qué te vas a hacer. Bueno, se va a ir al revés. No sé si se va a... No, vamos a hacer un MDM. Un MDM. Las iniciales del programa. Claro, las iniciales del programa. Porque es muy significativo para Clar y para mí. No solamente amamos nuestra profesión, la televisión. Sino este primer proyecto de programa de vivo juntos. Con todo el equipo de Mejor de Mañana. Entonces es una marca. Así como el programa es una marca en nuestro currículum, en nuestro historial. Bueno, también en nuestra piel. Vamos, Luqui. Ahí va. Tranquilo que no es para tanto, Lu. Ahí está. Vamos. ¿Alguna música con la que te gustaría acompañar este momento, Lu? ¿Algún artista? Sí, quieren ti. Ah, pero no duele, chicos. No es para tanto, ¿viste? No. Una de Tini dice que quiere. Poneme algo bien arriba por los 300 programas, Tini. Por ahí está bueno, ¿no, Gonzá? Escuchar una música que a uno le gusta, como para relajarse. Generalmente yo escucho mucha música relajante. Ajá. Yo practico meditación y busco que la gente trate de ir relajando. Claro. Está el estereotipo del pa, 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 pa. Sí, mal. Pero han variado muchísimo. Eso tiene que ver con un estilo originario del tatu. Y donde se acompaña no solo el estilo gráfico, sino la personalidad de la gente. Entonces yo suelo tener clientes mujeres o yo les llamo chicos conectados con su energía femenina, donde les gusta el detalle y no necesariamente algo, bueno yo trabajo todo pequeñito, porque soy un medio enfermito del detalle y eso hace que todo el entorno tenga que ir en relación a eso. Como tengo que estar relajado para trabajar, bueno me tiene que ayudar la música también. Claro y tenemos una música relajante, quiero decir que no duele nada. ¿No te está doliendo? Yo te quería preguntar, ¿cómo vas hasta el momento? Es fantástico, creo que me están dando más ganas, te quiero más. Claro, la gente se debe estar preguntando, ¿es en serio el tatuaje? Sí. Es en serio, no de jena, es un tatuaje real, se puede enfocar, primer tatuaje, mirá, ahí se ve en la grúa. Ay, qué rapidez. Así va a quedar. Claro, lo que se ve ahí es simplemente la figura que Gonza va siguiendo, no está listo. Esto se llama transfer, se hace con una tinta especial y nos sirve de guía porque como en cualquier dibujo donde uno marca líneas guías y desarrolla, acá es más complicado por el tema de que se va borrando a medida que avanzamos. Entonces ese atajo sí debemos tomar. Claro, dibujar previamente para saber dónde va. Exactamente. Entonces, bueno, son necesarias esas ayuditas como pasa lo mismo en la escultura, por ejemplo. Vamos a seguir acá con el tatuaje de Luqui. Vamos a seguir acá.